El rojo hace un momento es socializar la causa, que la mayor cantidad de personas, de mexicanos, se enteden, se conozcan de la realidad que se está viviendo en Bericuta, más aún que sepan que existe este lugar tan mágico, tan poderoso, tan bello, esta área natural donde conviven especies endémicas en peligro de extensión. Y bueno, pues gracias a ustedes es uno de estos propósitos que se estarían cumpliendo. El otro propósito es recaudar fondos para apoyar en la defensa integral del desierto de Bericuta. Entonces, bueno, pues para pasar ese tema me gustaría pasarle el micrófono a Santos para que por parte del Consejo Regional de Bericuta les dejen las palabras. Primero que nada agradecer al grupo colectivo Ajo, donde están integrados varios artistas, ya se presentaron y también al público en general, aquellas personas que compraron boleto y que también de alguna forma comparten ideas y que también de alguna forma traen ese sentimiento, ese dolor de lo que está pasando en Bericuta y de la injusticia que estamos viviendo en todo Latinoamérica, en todo el mundo y sobre todo en nuestro país, que se está desbaratando. Entonces, de tanto esa injusticia, creo que estamos logrando lo que nos propusimos como pueblo bivarica, de socializar, hacer una conciencia social. Entonces, hoy una de las actividades es esto de Bericuta Fes, creemos que nosotros estamos haciendo un camino donde estamos haciendo esa conciencia no solamente en la región bivarica, sino a nivel nacional, donde creo que aquellas personas que se han sumado entienden pues esa causa, entienden ese dolor que hay y entonces estamos construyendo y estamos germinando esa semilla que nació. Entonces, agradecer a todo el público en general, comentarles que aquí estamos todo el pueblo bivarica, todas las comunidades, todos los poblados de la región bivarica, porque sentimos ese dolor. Nos quieren arrancar nuestras raíces que están en Bericuta, matriz de la vida, nuestro corazón de México y para el mundo. Entonces, hoy venimos a manifestarnos a través de este medio y a través de Bericuta Fes, realmente decir que el pueblo bivarica no tiene los brazos cruzados, lo tenemos levantado y el corazón se siente vivo y está vivo, así como Bericuta también está vivo. Entonces, hoy estamos aquí presentes precisamente para decirle a la sociedad que hay una injusticia y que esa injusticia lo tenemos que resolver entre todos, pero sobre todo hay un responsable quien tiene que regularizar, subsanar lo que está pasando y es el Estado mexicano. Eso es lo que estamos haciendo en todo nuestro caminar, en toda nuestra lucha, diciéndole al Estado mexicano que tiene que regularizar y que tiene que cumplir sobre todos los pactos, los compromisos que ha hecho, no solamente a través de convenios, a través de pactos, sino porque creo que debemos tener una conciencia por principios morales y éticos. Creo que el Estado mexicano es el responsable de lo que estamos sufriendo los pueblos indígenas y lo que está pasando en Bericuta tiene que ver esta parte de que el Estado mexicano esté permitiendo para que nuestro patrimonio se esté yendo al exterior. Creo que no es justo, todos estamos sufriendo, todos los pueblos. Ahorita estamos por Bericuta, mañana, pasado, creo que estamos también vinculados con los pueblos indígenas, la sociedad civil y estamos construyendo más puentes, estamos construyendo alianzas a nivel Latinoamérica, ojalá que lo podamos lograr a nivel internacional. Estamos indignados de lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, creo que eso es lo que estamos construyendo realmente, de que podamos reivindicar como lo que somos y sobre todo lo que nos tocaron, lo que nos legaron nuestros ancestros, es lo que estamos defendiendo. Entonces, solamente comentarle que nuestro objetivo fundamental es la cancelación de las concesiones mineras y sobre todo tener una protección efectiva y un reconocimiento a nivel internacional en el caso de Bericuta. Y lo vamos a lograr con la ayuda de todos ustedes y con la gente que se ha sumado a esta causa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Continuando con la explicación de este punto que nos hace reunirnos aquí, todos los indígenas estamos refletiendo una vez más la lucha que hemos iniciado a lo largo de ya casi dos años. Para nosotros es muy importante que los jóvenes que están aquí presentes, que veo en su mayoría, tomemos conciencia y nos sensibilicemos de nuestra lucha. Lo que está sucediendo en Bericuta, también está sucediendo en Nayarit, específicamente en Tatei Aramara, que es otro de nuestros lugares sagrados. A ese lugar se han concesionado a dos empresas turísticas para que el territorio que nosotros reconocemos como sagrado, la isla del rey, puedan operando estas empresas. La indignación es de todo el pueblo guerrario. La indignación es de todos aquellos que se han hermanado con nuestra causa. No es justo, no se vale que el gobierno esté todavía a estas alturas tratándonos como personas que no podemos ser capaces de defender nuestros territorios. Con esto y con los movimientos que hemos hecho a través del Frente, estamos demostrando al pueblo mexicano que el pueblo vilarica está de pie, que el pueblo vilarica está en lucha, que el pueblo vilarica no se va a dejar, que va a defender con uñas y con dientes su territorio y todo lo que le corresponde. Que no es justo, que no se vale. Que nosotros como pueblo tenemos los mismos derechos que todos ustedes, que todos los mexicanos. Tenemos derecho a la diferencia, tenemos derecho a ir a nuestro lugar sagrado, tenemos derecho a llevar ofrendas y tenemos derecho de que nuestra herencia se siga manteniendo en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Y no vamos a permitir que nos sigan despojando y destruyendo nuestros lugares sagrados. Para eso estamos aquí, para sensibilizarlos, para que nos escuchen, para que la voz de los que se quedaron en nuestras casas sea representada y sea escuchada. Estamos aquí por ellos, estamos aquí por ustedes, porque ahorita tal vez somos el pueblo vilarica, mañana tal vez sea el pueblo vilarica, como está sucediendo con la presa de las cruces, tal vez sea cualquier pueblo hermano de esta nuestra nación. Y nosotros tenemos el deber moral de defender nuestra tierra, de defender nuestra lucha y hasta con la propia vida, si es posible, hacerlo. ¡Vamos a Dios! ¡Vamos a Dios! Bueno, pues nada más por aquí recordar el año 2008, donde se compromete el presidente de la República, el Estado de Durango, Acto, Obra, Maracá, y los cinco gobernantes, Estado de Jalisco, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, donde se compromete a conservar la cultura vilarica y los lugares sagrados. Nos preguntamos, ese acuerdo, ¿dónde quedó? Simplemente se lo llevó el viento, el aire. Pues como dicen algunos compañeros, Estados Unidos, las comunidades, los tres estados, para rescatar ese lugar que es nuestro obligo para la humanidad, no nomás el Estado de San Luis, o nada más la comunidad que ocurre, sino que para toda la humanidad, ese lugar sagrado, que es huiricuta, pues lo tenemos que defender, acomodar el lugar, porque, como dicen los compañeros, estamos en pie, no nos vamos a dejar vencer, tenemos que lograr. Gracias.